El homicidio ocurrió en la mañana del sábado, en momentos en que varios reclusos se encontraban en los fondos del módulo 2, acondicionando un patio para recibir la visita de familiares. Una discusión y la posterior pelea entre dos presos terminó en la muerte de Paul Williams Navidad Saavedra, de 33 años, que recibió una apuñalada en el tórax. Otro recluso le prestó los primeros auxilios y avisó a los guardiacárceles. Fue trasladado al hospital de Canelones, muriendo en ese centro de salud minutos más tarde. Navidad Saavedra estaba recluido desde julio del año pasado por dos delitos de hurto y uno de rapiña. La policía informó que el asesino fue identificado como Hugo Acosta, de 38 años, procesado por un delito de copamiento.